La fertilidad de sus campos y la esperanza de su gente no solamente están simbolizados en el escudo del municipio de Arbeláez, sino que son la carta de bienvenida a este lindo pueblo cundinamarqués. Pese a tener un pasado reciente marcado por algunos signos de violencia, Arbeláez prospera y se caracteriza por crecer y darle vida a un futuro promisorio. El municipio de Arbeláez, en el departamento de Cundinamarca, es conocido también como la ciudad tranquila y acogedora de Colombia. Pero vinimos hasta este lugar, puerta de entrada al páramo más grande del mundo, para descubrir por qué en la provincia de Sumapaz también somos región. No mentiras. ¿A dónde miro? ¿A dónde fijo la mirada? Estamos en el municipio de Arbeláez, ciudad tranquila y acogedora de Cundinamarca. Como municipio de esta zona de Sumapaz tiene un atractivo más que todo turístico. Arbeláez es un sitio muy especial. El clima es un clima templado, no es caliente al extremo ni es frío al extremo, es un clima bastante agradable. Sus sitios, sus costumbres. Y tenemos otra ventaja muy grande que es la cercanía a la ciudad de Bogotá. Ciudad tranquila porque aquí la cordialidad entre los mismos habitantes, entre las mismas personas del sector es muy amable, muy afable. La gente de Arbeláez es alegre, son solidarios, son gente de un ambiente muy cordial. Entonces eso llama muchísimo a quedarse en un municipio como este. Música Vengan y conozcan un poquito de esta cultura que es diferente a las demás y que vean el ambiente, el espacio, la parte, la naturaleza porque es muy bonita e interesante. Vengan, se gocen el municipio de Arbeláez, estamos muy cerquita. Pues bienvenidos sean que aquí están las puertas abiertas. Por algo se llama la ciudad tranquila y acogedora de Colombia porque es un municipio donde realmente se disfruta muchísima paz. Música El clima de Arbeláez es el hogar secreto de las mejores bromelias del país. Un paraíso que Sonia construyó y sigue moldeando en medio de las montañas del Sumapaz. Música Sonia, el lugar en el que nos encontramos hoy, usted me dijo a mí no me queda tiempo de ver el jardín. No, no hay tiempo. Pero este es el jardín de su casa. Es un jardín espontáneo. Es un jardín tan espontáneo como las bromelias. Sí, igual. Pero las bromelias ya sí requieren tiempo porque ya tenemos una empresa que es productora de bromelias, entonces nuestro tiempo está en nuestro vivero. Pero esa empresa que es justamente la que nos recibe hoy, ¿de dónde salió? Este es su sueño, esta es su pasión. Es mi pasión. Es mi pasión. Toda la vida fue enamorada de la bromelia. Y después de que mi marido que murió, que en paz descanse, pues mi sueño me dijo, dedícate a las plantas y a las cosas porque esa es tu pasión. Yo no te veo sino en el monte y en el verde. Y así lo hice. Y así creció Calix, una empresa productora de bromelia y de tilancia. Y pues tenemos el mercado nacional y ha sido muy exitosa gracias a Dios. Quiero saber por qué una persona de Manizales termina cultivando bromelias en Arbeláez. Es el clima, es la magia. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo viví en Manizales, me crié en Manizales, pero me casé y vine a vivir a Bogotá. Pero en Bogotá, pues yo, los de Caldas somos muy de finca, muy de verde. Y si no estamos en el monte, nos da estrés. Entonces empezamos a buscar una finquita para recreo, para estar con los niños y todo. Y empecé a coleccionar mis bromelias. Estoy teniendo este terrenito. Me vine a Arbeláez por su clima, que es fabuloso. La altura es muy propicia para las plantas que yo cultivo. Y me enamoré de la región. Entonces encontramos una casita muy propicia y empezamos a trabajarla. Quiero que me invite a conocer su vivero y a que hablemos de bromelias. ¿Te parece? Claro que sí. Sí, ven César Camina. Sí, ven César Camina. O incluso si uno se adentra un poco en ellas, se da cuenta que son exóticas. Pero creemos que son de otra parte. Resulta que son de aquí. Claro, la bromelia es completamente tropical. No se da sino en el trópico. Son nuestras, son nuestras plantas. Son del bosque húmedo. Sí. Y esas plantas, usted las ha aprendido a manejar y conoce muy bien el proceso. ¿Qué cómo inicia? No con estas todavía. Sí. No, no, no. Ellas, hay unas, las plantulitas chiquitas. Sí. Se trasladan en unas materitas como esta. Como estas. Y aquí se ponen en las camas y allí se fertilizan. Y tienen un riego por expansión. Y aquí van creciendo. Van creciendo, van creciendo hasta que llegan a estos puntos que son de una bromelia más grande. En términos de tiempo, ¿cuánto puede tardar una bromelia desde que es la plántula pequeña hasta llegar a convertirse en una belleza de estas? Desde que sea plantulita más o menos de este tan de 15 centímetros. Sí. Que son las plantulitas que traemos del exterior como híbridos o que cultivamos en nuestros semilleros. Son más o menos de 15 centímetros. Ahí pasan a matero. De ahí de ese matero a planta adulta para lista a florecer son 18 o 20 meses. Las bromelias tienen muchas particularidades. Entre esas, que podrían estar en cualquier lugar porque no necesitan ni tierra ni grandes espacios. Exactamente. Son plantas aéreas. Viven del aire, de la luz y el agua que tú le pones en la cisterna de la planta que es aquí entre las hojas. Nunca en la flor, sino la cisterna, se le llena generosamente de agua y ella se la va tomando. Cada ocho días se le vuelve y se le llena y ella es autosuficiente. La bromelia es muy nuestra, es una pasión suya. Ajá. Pero desconocemos tanto que ¿qué nos falta? ¿Nos hace falta también preocuparnos un poco más por ella? ¿O qué nos falta a los colombianos para seguirnos además apropiando de algo que me llama mucho la atención? De verdad es de acá, pero no la conocemos. Exacto, la gente le tiene miedo a este tipo de plantas exóticas. Cree que tienen que tener un cuidado muy especial, cree que son muy delicadas. Tienen una cantidad de mitos urbanos que no son. Es demasiado fácil, es echar agüita en las hojas y dejarla, que ella te dé buenas energías en tu casa. No más. ¿Tiene una favorita, Sonia? No, hay veces me confundo, yo creo que todas me gustan mucho. Ahí me enamoro de uno y digo, esta es la más linda, después digo, no, no, igual a esta no hay otra. Todas me encantan. Bueno, igual tiene cien mil opciones. Ah, sí, sí. Hay bromelias pequeñas, hay bromelias grandes, hay bromelias medianas, todo depende de... Las más comerciales en el mundo entero son las guzmanias, las fricias, las noregelias. Bueno, yo voy a decir que esa flor increíble es la sonia, pongámosle así. Sonia, muchas gracias por recibirme aquí. No, gracias. Por mostrarme algo que, pues de verdad vale la pena que todos le demos por lo menos una miradita y por qué no terminemos disfrutándola tanto como usted. Ah, sí, todo mundo debía tener una bromelia en la casa. Toda persona que conoce la bromelia y compra una bromelia, nunca deja de comprar bromelias. Y esa es mi bandera, eso es muy, muy bonito. Que conozcan nuestra, nuestra, nuestra flora, nuestras plantas, nuestras, de Colombia, del trópico. Bueno, Sonia, muchas gracias. No, gracias a ustedes por dar toda esta información a la gente y todo para que nos conozca nuestro país y conozca toda su flora. Que? ¿Qué tal uno de los que nos han ayudado a servirles? Es un surdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí en Arbeláez, Cundinamarca, también somos historias. Yo me llamo Jaime Andrés Camacho, mi colegio es el Quir Palamar, mi municipio es Arbeláez, Cundinamarca. Pues la historia que vengo a contar es el Alto de la Cruz. Cuenta la leyenda que hace muchos años había un tapiche en un alto. Bueno, tranquila, no está por aquí. Y había el dueño de la empresa que tenía un hijo. El dueño de ese tapiche mató a su hijo. Muchos años después, el jefe fue envejeciendo y murió arrepentidamente. No, no me griezo. Tranquila, tranquila. Y al paso del tiempo envejeció y murió arrepentido de haber matado a su hijo. Ya regresamos con esta historia. En Arbeláez, las artesanías dejan de ser una expresión del ser humano y pasan a convertirse en la manera en que las mujeres le dicen a su pueblo que son capaces de muchas cosas más. Marta, llegar a este lugar es, como dice afuera, ponerse manos al arte. Manos a la obra. Amalleda, ¿qué es? Amalleda es una asociación de mujeres veredales que se conformó gracias a unos programas de la administración municipal. Entonces, las señoras que recibieron esta capacitación conformaron esa asociación. Algunas escogieron hacer collares, manejar el totumo, otras los telares, otras trabajan la madera, los tejidos, los cuadros. Cada una escogió una cosa porque fueron, fue, las capacitaciones fueron durante cuatro años. Entonces, fui recogiendo por todas las veredas a las mujeres y animándolas para que nos conformáramos y llegamos a ser 48 mujeres. Y empezaron a animarse y se encuentra uno todo este tipo de cositas que de una u otra forma también dejan ver como esa esencia, ¿no? Las mujeres hoy en día que dicen, les gusta, sienten que ha funcionado. Ellas viven muy animadas, sobre todo que muchas salieron de su casa que antes no lo hacían con mucha frecuencia. Aquí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada una elabora sus cosas y las trae, pero también cada una debe venir un día a este lugar a hacer un turno para vender no solamente sus cosas, sino las cosas de todas. Y muy bien ubicados, en la esquina del parque principal. Sí, sí, sí. El caminante, el visitante, reconoce el trabajo y viene y se lleva un poquito de esta artesanía, de este recuerdo. Sí, la gente ya nos busca. Por ejemplo, tenemos una señora de la onda que ya elabora vinos, vino de frutas. Y ya la gente viene a preguntarlo, a llevarlo. Y aunque este lugar, Marta, es más dedicado sobre todo a la exhibición, tenemos la fortuna de llegar y encontrar que hay también quienes están trabajando aquí, en este sitio. Y hace algo muy particular, se utiliza el reciclaje o la basura, como algunos dirían, para convertirla en arte. También se aprendió todo lo del reciclaje, porque para nosotros, eso que algunos llaman basura, para nosotros es material que se puede convertir en una obra de arte. Entonces, tenemos algunas personas, algunas señoras que elaboran muchos objetos con material reciclado. Cuando viene alguien nuevo a inscribirse y a decir, yo quiero pertenecer a la asociación, yo hago algo en reciclado, entonces le decimos, ¿está dispuesta a compartirlo con nosotras? Dice, sí, entonces, bienvenida. Porque de eso se trata, que seamos una sola. Pues es un muy bonito trabajo, Marta, el que están haciendo ustedes, me alegra visitarlas. Muchas gracias. Reitero, están muy bien ubicadas, así que no hay pierde, hay que venir a buscar a Amallera. Sí, señor. Marta, muchas gracias. Con mucho gusto, a ustedes muchas gracias. Cundinamarca no tiene mar y, por ende, no tiene playa, pero en Arbeláez está el que muchos consideran el mejor equipo de fútbol playa que hay en el interior del país. Estamos aquí en el municipio de Arbeláez, estamos aquí mostrando uno de los fuertes que es el municipio a nivel deportivo en cuanto al fútbol playa. El fútbol playa es hoy en día uno de los deportes no convencionales que está cogiendo mucha fuerza a nivel mundial. Se inició en Brasil, en las playas de Copacabana, como una diversión. Y aquí a Colombia llegó tarde, como siempre, como deporte, pero ya ha cogido mucha acogida. Ya aquí estamos a punto de iniciar liga profesional. En estos momentos, en ocho días, estaremos iniciando una liguilla con una motivación fuerte que es el campeón iría a una prelibertadores. Entonces, pues, ya es una motivación adicional a lo que hemos venido haciendo. Empezamos con algo recreativo, pero ya hoy en día es algo muy competitivo. Bueno, aquí en Arbeláez empezamos a jugar playa en la Plaza Toros. Hace más de 20 años, mi difunto hermano fue una de las personas que comenzó con eso. Hice un torneo junto con Rodi Mora, que fue otra persona que se encargó del arbitraje. Entonces iniciaron como tal los torneos. Nos participó cualquier cantidad de personas. Hablamos de casi más de 30 equipos en masculino, cerca de 20 equipos en femenino. Y fue una diversión total. La gente, cada vez que se hace un torneo de fútbol playa, la gente participa activamente. En estos momentos, consideramos que Arbeláez es como la pionera a nivel departamental de este deporte. La dificultad que hemos tenido, digamoslo así, ha sido el escenario para poder entrenar. O sea, la Plaza de Toros. Empezamos porque la arena es una arena amarilla, no es la arena de río como tal para poder hacer entrenamiento. Las dimensiones son mucho más pequeñas de lo que se exige en una cancha de fútbol playa. También se tuvo la posibilidad de estar en una cancha particular en Oaxaca. Entonces han sido como los espacios. Sí adolecemos en Cundinamarca, pero a pesar de todo tenemos una buena selección. Ya hicimos el proceso de aprendizaje, llevamos más de 10 años participando en torneos nacionales. Hemos logrado segundos lugares, terceros lugares. Estamos ahí, estamos entre la crema y nata en ese momento del fútbol playa. Nos falta como un poquitico de suerte y también lo más importante que es la preparación. Mis esperanzas están en formar las nuevas generaciones del fútbol playa. Estamos en un proyecto fuerte de que Cundinamarca se convierta en la potencia que debe ser. Para eso nos toca entonces empezar a buscar los escenarios. También, como digo, masificarlo. O sea, sabemos que Colombia tiene un muy buen potencial a nivel de jugadores de fútbol, de salón y de fútbol sala, que ellos es fácil adaptarnos al fútbol playa. Entonces si hacemos esa transición, sabemos que pronto tendremos jugadores ya en la selección colombiana. Vale la pena totalmente porque es un nuevo deporte que, como yo les decía, es un deporte que cogió tanto hoy en el mundial, que hoy en día ya un deportista destacado puede vivir de eso. O sea, tenemos arquero de selección Colombia jugando liga profesional en España. También sabemos que hay muchos deportistas que no tienen opción en los deportes como fútbol de salón, fútbol sala y son buenos. Entonces aquí vemos que hay otra opción para ellos, donde pueden también alcanzar más rápido una selección Colombia y pues se pueden destacar. Y como digo, la intención de nosotros ya que estamos de salida no es, entre comillas, dejar de ahogar, porque nos hemos mantenido ya, digamos, una rutina de disciplina, de dedicación, de constancia, de sacrificio. Pero queremos seguir siendo ejemplo, pero al mismo tiempo queremos formar las nuevas generaciones que nos van a reemplazar y obviamente que ellos alcancen lo que nosotros no hemos podido. Pero para nosotros es una satisfacción saber que nosotros aportamos un granito de manera para que ellos lleguen a donde nosotros no pudimos, pero sabemos que con los conocimientos que hemos adquirido y con el apoyo que nosotros podemos brindarle, ellos nos van a lograr. Aunque parezca una ironía, la diablada de Arbeláez fue idea de un sacerdote y con el tiempo se convirtió en una de las tradiciones más importantes de la provincia. Los diablos, Leonardo. Eso es una leyenda, una historia, una tradición, porque llegar a Arbeláez es encontrarse con estos personajes, pero que no sé qué son. Bueno, esto es una tradición que lleva más o menos de 100 a 120 años. Nosotros ya somos los sucesores, los herederos, perdón, sí, herederos de nuestros padres, familiares y ya tenemos también a nuestros hijos metidos en el cuento de los diablos. ¿Y los diablos qué hacen estos personajes? ¿A qué se dedican? Los diablos, ellos son los que le pegan, castigan a los toreadores. Se llaman los toreadores con unas vejigas de una res, se inflan y con un palo, como ustedes pueden ver, ellos cargan ahí el palo, un zurriago y le van pegando a los que los torean. Está ligado a la Navidad, del 16 al 24, se hacen tres salidas en el día, que es a las 12, a las 5 y a las 7 de la noche después del Rosario. Y es curioso porque esta tradición la trajo un padre, un cura. Ajá. Sí, dice la leyenda que la trajo de Ríosucio Caldas. Caldas, exacto. Entonces, de alguna forma está... En los mediados del siglo XIX, él se llamó Abdón López. Él trajo esa tradición para nuestro municipio de Arbeláez. ¿Por qué ser diablo? Pues no sé, ya estamos como tú lo dices, ligados a esa tradición, ¿sí? Sí, porque antes la tenía un señor que se llamó Iván Rojas, un gran amigo de la familia, él era el que mantenía toda esta tradición. Después ya viene mi papá, Ángel Alberto Rodríguez, y ya estamos nosotros. ¿Y yo puedo llegar y ser diablo o por no ser de Arbeláez tengo que ser toreador? No, se le da la oportunidad a cualquier persona que quiera venir y participe de nuestra magnífica tradición. Le quiero agradecer por mostrarme y contarme lo que hacen ustedes aquí en Arbeláez, así que gracias de verdad. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Y los esperamos para que vean bien la tradición como es, para que vean cómo se inflan las vejigas y cómo se amarran y cómo se va llevando esta magnífica tradición de nuestros municipios. Al paso del tiempo, ya cuando el hombre empezó a envejecer, después de haber asesinado a su hijo, él sintió demasiado arrepentimiento. Semanas después, las personas de la vereda comenzaron a oír ruidos como pasos de caballos, cadenas arrastrándose y el alma del jefe gritando arrepentidamente. Los vecinos se aburrieron y fueron donde el padre García Arauz y le pidieron ayuda. El padre hizo una misa. No sirvió de mucho, pues esa misma noche siguieron los sonidos abrumadores. Los habitantes se dieron cuenta de esto y lo volvieron a llamar. Al siguiente día, volvieron a ir donde el padre. Él decide mandar a colocar una cruz gigante y volvió a hacer una misa. Pero mandó a poner una cruz y la bendijo. Y se le conoce a este alto como el alto de la cruz. Perfecto. Una vez más. Menos de una hora se para al municipio de Arbeláez de la capital de la república. Son tan solo 82 kilómetros para venir a disfrutar de este magnífico escenario, de un samán y de las mejores bromelias del mundo. Porque en el departamento de Cundinamarca también somos región. Grabando. ¡Sorte! Como una basura. Así. ¿Se puede contar hasta ahí? Por favor. Vamos, vamos, vamos. El 52 es una parte en Venezuela o en Ecuador, pero nos pagamos el en Colombia. Gracias. 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 Espero que sí. Bueno, muchas gracias. Está muy bien. Está muy bien. Ahora que voy a decir. ¿Cómo? Ahora que voy a decir. Que el motocita no lo hagan. Oiga, ¿está llevando? Venga, ¿está llevando? Venga, ¿está llevando? Venga, ¿está llevando? Venga, ojo. Ojo. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.